Música Bueno, bienvenida una vez más a la Caja de Música, ¿cómo estás? Muy bien, aquí dando la vuelta Bueno, ¿cómo fue subirte ayer al escenario de la pre-party y reencontrarte con el público Erofan y todo? Pues muy bien, el público la verdad que siempre muy guay, el público muy guay Hubo problemillas técnicos, entonces todavía no he visto vídeos de cómo salió, pero muy guay El público eso es lo que, al menos si lo disfrutaron, pues guay Bueno, sé que vienen muchas cosas de aquí a futuro, pero antes quiero preguntarte por tu paso por el Benidorm Fest Porque hace poco leí en una entrevista que comentabas que no habías quedado del todo contenta con lo que fue tu presentación Aunque yo creo que muchos notamos una clara diferencia de las semifinales a la semifinal ¿Qué te hubiese gustado cambiar? ¿Qué cambiaría si pudieras volver atrás? Yo creo que siempre lo digo y es que tengo muchos problemas de nervios Además hay sentir que estás siendo juzgada literalmente porque te van a hacer irte o no irte o ganar o no ganar o lo que sea Entonces eso es muy difícil y además con toda la gente que te ve ahí y también desde sus casas Entonces yo todo eso, todo me lo metí y entonces me metí mucha presión y realmente sí que obviamente siempre hace falta más preparación Siempre cuanto más mejor, siempre... eso es súper importante Pero es verdad que también lo otro me afectó muchísimo porque luego en los ensayos yo lo viví de otra vez, es otra cosa, ¿sabes? Claro, porque también vi que comentabas que te habías relacionado poco con los compañeros, no por problemas sino porque estabas todo el día ensayando Pero al final no es verdad que los nervios a veces juegan malas pasadas Realmente sí, fueron los nervios, entonces realmente mi consejo a otros y si yo en algún momento de mi vida, imagínate, es eso, es los nervios Eso es lo más importante Eso te iba a preguntar porque digo, partías como una de las grandes favoritas, bueno de hecho yo creo que nos has conquistado a muchísimos con tu paso por el Benidorm Fest ¿Te planteas volver en algún momento o de momento lo ves en todo caso muy a futuro? A futuro, a futuro y si a lo mejor, o sea, de momento no es algo que yo me esté planteando ni que me apetezca hacer ahora mismo Y te lo vamos a ver en la próxima edición No, porque creo que además también es guay que vaya gente nueva, que se escuchen de géneros nuevos Me encantaría el año que viene que viniesen géneros nuevos, que viniesen con fuerza y con ganas y de representar otros estilos Bueno pero aún así, dirías que tu paso por el Benidorm Fest ha supuesto un antes y un después en tu carrera? Yo creo que todo, todas las cosas que te pasan suponen un antes y un después Pues creo que en esto es un gran empujón porque al final todo el mundo, o sea, hay muchísimo apoyo, entonces muy guay Así que muy contenta Bueno y ya mirando a futuro, se viene disco, ¿no? Este año, ¿cómo estás viviendo todo esto? Muy contenta porque desde hacía tiempo ya quería poder sacar un álbum Lo que pasa que no conseguía como tener un concepto o un sonido que englobase todo y ahora lo he conseguido, así que muy contenta Y también te vamos a poder ver en un montón de festivales este verano, ¿no? Estoy en un montón, casi todos los fines de semana de verano estoy en festivales, así que súper contenta Muy guay Bueno y para terminar te quiero preguntar, ¿qué consejo le darías para aquellos artistas que se están pensando ahí si presentarse o no al Benidorm Fest? Pues mi consejo es que tienes que estar preparado tanto a nivel, lo que es, cardio, tal, físico para cantar como mental O sea, y creo que es más mental porque hay que estar preparado para toda la presión, para todos los comentarios, para el hate, para las cosas buenas, para todo Así que estar preparado y, bueno, tampoco no sé si puedes estar preparado porque nunca lo sabes hasta que no llegas ahí Pero realmente ser consciente de que es intenso Pues muchísimas gracias y muchísima suerte con tu disco y con todo lo que se viene Muchas gracias, gracias de verdad